Muchas gracias al Congreso Hispanoamericano por esta nominación y por este premio. Actualmente represento a nuestra empresa familiar Byboro Rice and Food, ubicada en un pueblo muy pequeño, en Isla Mayor, Sevilla, España. Quería dedicar este premio a todas las mujeres rurales del mundo, a todas las mujeres agroalimentarias y cooperativistas que nutren a sus comunidades y al resto de las comunidades de la humanidad. Quería dedicarle a nuestras abuelas, a las mujeres de familia, a las hermanas de camino que han ido tejiendo ese entramado femenino. Quería dedicarle a mi madre, la primera mujer que creyó en mí, en mi puesta en escena en el mundo y liderazgo, a mi hija, semilla de futuro, de conciencia, de humanidad y de feminidad. A todas nuestras ancestras y a todas las mujeres del mundo, porque sin ellas no seríamos las mujeres que somos hoy en día. Feliz 8 de marzo y gracias.